Mi amor, Tessi Bueno, mira, yo me voy a ir a trabajar Y espero que te me mejore rapidito Eiste, chao, mi amor Hola, Ramón Segundo ¿Y qué significa esto? ¿Por qué que es el plumero, ah? Conozco un amigo muy serio y bien presentado Buenas tardes, ¿qué va a pedir? ¿Tiene yuca? Sí, señor Me da yuca ¿Con qué desea acompañar la yuca? Tengo carne Lo que me dan carne me lo dan yuca ¿Con qué más lo quiere acompañar? Tengo queso y pechuga Lo que tienen queso y pechuga me da yuca ¿Esto qué es? ¿Con qué bebida lo quiere acompañar? ¡Curra, curra, tráiganme agua, tráiganme agua! Lo que me va a dar agua me lo dan yuca ¡Curra, curra, curra! ¡Curra, curra, curra! ¡Curra, curra! ¡Curra, curra! ¡Curra, curra!